hola buen día a todos vamos a comenzar con el tutorial de peering en esta parte de la mañana vamos a presentar algunos conceptos básicos de interconexión y peering los instructores vamos a hacer arturo servín de google nicolás antonielo nicolás antonielo y yo guillermo sicileo después vamos a tener algunas otras presentaciones vamos a tener una de wanda pérez que nos va a presentar algunas características del ixp de que están que se está implementando acá en dominicana y bueno después este carlos martínez que recién estaba acá va a comentar algunos proyectos en los que estamos desde el acn y gael nos vas a decir algunas cosas también y bueno alguna otra presentación vamos a tener a lo largo de la mañana bueno siéntanse libres de consultar y de hacer comentarios la idea es presentar algunos conceptos pero más que nada también discutir problemas que puedan tener y todo lo que tenga que ver con relación al piring y mejores prácticas de interconexión así que bueno los dejo con arturo que va a empezar con un comentario inicial digamos vamos a hacer vamos a tratar de hacerlo entretenido para no dormirnos en la mañana entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer inter inter entre medio digamos intercalado a lo largo de todo el tutorial vamos a hacer tres cuestionarios que usted van a poder responder de ahí desde sus dispositivos y hay premios a todos hay premios muy interesantes hay unos unos raspberry pi con con equipa equipados completamente con interfaces para monitor un montón de cosas que cristian capaz que puede explicar este que ahora se fue pero después lo explico un poco mejor pero bueno no es sólo el raspberry pi sino todo lo necesario para para poder utilizarlo y camisetas y muchas cosas más así que quédense hasta el final leamos bueno gracias vamos a empezar un poquito con la introducción de son cosas más o menos básicas entonces a lo para algunos de ustedes es así eso ya ya lo conocía este para los que no son nuevos en piring pues es bueno que empecemos poniendo los términos que vamos a estar usando durante el trayecto del tutorial para que sean más o menos familiares para ustedes ahora vamos a ver por qué hacemos piring empecemos con el escenario básico de cómo funciona el internet entonces éste ustedes pueden ser por ejemplo un isp puede ser un content provider aquí aquí puse un content provider y un isp simplemente para que fuera más o menos diverso pero en realidad puede ser un content provider contra un content provider un isp contra un isp un isp contra un cloud provider etcétera cualquiera que se quiera conectar al internet y que tenga un sistema autónomo o sea no ustedes como individuos conectándose en su casa no van a hacer esto porque luego vamos a ver por hay un caso de negocio y van a ver por qué una persona en su casa no hace pinning por ejemplo no pero en realidad cualquier organización que tenga una sn una cantidad relativamente grande de tráfico y grande es súper relativo o sea en algunos casos van a ser megabits en otros casos van a ser gigas y posiblemente en otros sean teras se va a conectar en nuestros esquemas pero cuando todo es digamos básico y pequeño que es que utilizamos utilizamos algo que se llama un transit provider entonces los transit providers son isps que tienen muchas interconexiones y precisamente se encargan de interconectar a los a las organizaciones que están así digamos en el borde del internet esta es la forma más fácil de conectarse al internet este es muy sencilla pero eventualmente conforme vaya creciendo el tráfico puede ser no escalable tanto en desempeño como en costo no por eso lo vamos a ver un poquito después pero este es el esquema básico proveedores de tránsito grandes a lo mejor ustedes les suenan los nombres level 3, Tata, NTT, etcétera ¿Qué es tránsito? esta es la definición básicamente lo definimos como el servicio de permitir tráfico de IP de un cliente a otro y normalmente el tránsito se cobra sobre megabit por segundo y hay diferentes esquemas no te pueden cobrar el el average te pueden cobrar el P95 el P95 es de todas las mediciones quitan el 5% más alto y lo que queda es lo que te cobran digamos que te cobran los picos o parte de los picos de tu conexión de internet en algunos casos requiere algo que se llama committed expend entonces por ejemplo te dicen bueno yo te doy un enlace de 10 gigas pero te voy a cobrar al menos un giga lo uses o no lo uses entonces te dan un pipe de 10 gigas que puedes usar hasta esa cantidad pero al menos vas a pagar un giga independientemente si gastas 10 megas, 20 megas, 100 megas arriba de 10 gigas te aplican el costo de megabit por segundo que normalmente está en dólares sobre megabit entonces eso es básicamente tránsito, la forma más sencilla de conectarse a internet si eres un pequeño ISP es muy posible que este sea el esquema que vas a tener no se requiere tener un sistema autónomo ideal que tengan su propio sistema autónomo y sus propias direcciones de IP pero no es necesario porque el proveedor de tránsito se los puede proveer pero mi recomendación es tengan su ASN y sus direcciones públicas entonces ya cuando esto se complica un poco más digo porque no solamente hay un proveedor de tránsito en el internet sino hay muchísimos proveedores de tránsito que se conectan unos con otros normalmente se conectan digamos como en capas entonces tienen los tiers 1 que son así muy grandes tienen presencia en todo el mundo los tiers 2 que tienen presencia regional tier 3 que tienen presencia local etcétera, etcétera no hay, o sea son definiciones medias holgadas entonces no hay así, ah soy tier 2, tier 3, tier 1 bueno los tier 1 sí porque son como un club entonces se definen entre ellos tier 1 entonces pero bueno entonces por ejemplo cuando un ISP pequeño se quiere comunicar con otro ISP pequeño y tiene proveedores de tránsito bueno dependen en que los proveedores de tránsito estén conectadas y esta es la primera conexión de piring entonces entre ellos para poder intercambiar el tráfico de los diferentes clientes que están en diferentes redes pues se conectan y esta es la primera conexión de piring que vemos ya aquí entonces esta conexión es la que tienen ellos para comunicar a estos tres y aquí puede haber 4, 5, 6, 7 es más tier 1 debe haber como unos 10 más o menos y luego ahí las esferas se van creciendo a lo mejor tier 2 habrá unos cientos y tier 3 unos miles y bueno y así esto va creciendo ¿qué puede llegar a pasar? que si por ejemplo el content provider empieza a enviar más tráfico hacia los clientes del ISP y entre los proveedores de tránsito porque en este caso son diferentes no tienen una buena interconexión bueno pues los usuarios de este lado a este lado se van a ver afectados obviamente pues van a cobrar más porque hay más volumen de tráfico entonces este esquema no quiere decir que sea mal pero cuando esto empiece a crecer mucho posiblemente esto ya no sea escalable y bueno ha habido disputas entre proveedores de tránsito en el pasado donde clientes que están con uno y clientes que están con el otro pierden conexión total porque no se ponen de acuerdo en cómo van a hacer esta interconexión si se la van a pagar normalmente lo que utilizan ya un esquema que viene de la telefonía es lo que me envíe si lo que yo envío si es diferente entonces uno de los dos nos tiene que pagar eso ha cambiado un poco en algunos casos pero bueno esto puede ser cuestión de disputa y bueno puede complicar y al final de cuentas esto pudiese perjudicarme de alguna manera no necesariamente pudiese y bueno vamos a ver cómo se hace un caso de negocio para identificar si vale la pena irnos al siguiente paso que es básicamente hacer PIRI entonces en lugar de de digamos depender de los proveedores de tránsito lo que hacemos es una conexión directa entre los ISPs o los sistemas autónomos cada uno de estos tiene un sistema autónomo o sea el numerito ese de BGP tiene su propio sistema autónomo y nos interconectamos y nos enviamos rutas lo que no tengamos acá se lo enviamos a los proveedores de tránsito si esto se cae bueno podemos tomar un pato alterno todo eso lo hace el BGP a veces aquí hay problemas alguien se anuncia por ejemplo en este caso yo este ISP no tiene que anunciar la CDN por ejemplo en este caso a veces pasa entonces que es el hijack famoso pero bueno eso lo vamos a ver un poquito después que es también a veces los problemas que empiezan a pasar con el PIRI que empiezas a interconectarte con todos los demás y si no tienes cuidado bueno se puede fugar aquí algo pero esto lo hacemos porque puede ser más eficiente puede ser más barato entonces son las decisiones ya no técnicas bueno relativamente técnicas pero también comerciales si esto me conviene si me es más barato si voy a ganar si voy a perder etcétera ahora esta es la definición de PIRING que básicamente es el intercambio o la interconexión directa entre dos redes para intercambiar tráfico y hay diferentes tipos de PIRING le podemos llamar PIRING privado y PIRING público y ahorita vamos a ver qué es cada uno no tiene nada que ver con las direcciones de IP o sea las dos son normalmente con direcciones públicas entonces no es que uno que sea con el RFC 19-18 y otro sea con direcciones públicas no tiene nada que ver con eso es un poquito diferente ahora ¿dónde hacemos PIRING? digo PIRING lo podemos hacer un enlace uno a uno o sea si ustedes quieren tienen al ISP vecino con el que intercambian mucho tráfico pueden poner un enlace inalámbrico pueden poner una fibra se interconectan y eso es ya PIRING no es escalable obviamente porque si tienes 20 ISPs pues tienes que lanzar 20 enlaces entonces normalmente lo que se hace es agregar todo en un centro de colocación o en un en un un IXP a veces usamos los términos IXP y colocation facilities intercambiados pero son totalmente diferentes el IXP es básicamente el intercambio de tráfico en una capa 2 muchas veces tiene una comunidad como como NICBR como KBASE etcétera a veces es es un modelo comercial como como algunos modelos comerciales y luego el centro de colocación es normalmente la parte física donde ustedes van instalan su router para conectarse a un IXP o para conectarse de forma directa a algún otro proveedor a través de un enlace punto a punto dentro del centro de colocación entonces esos son los dos modelos que tenemos ya sea conectarnos directo y conectarnos de forma a través de un IXP y eso es precisamente lo que llamamos el PIDING público y el PIDING privado entonces el PIDING público lo hacemos normalmente en un IXP le llamamos público porque lo hacemos a través de un SWITCH entonces en el SWITCH es una capa 2 al final de cuentas es un Ethernet donde es un modelo digamos aunque un SWITCH no es el antiguo hub donde todo era se veía todo pues es público porque todos están haciendo PIDING o todos pueden hacer PIDING con todo mundo no necesariamente también Guillermo creo que va a explicar los modelos donde es bilateral o sea uno a uno o multilateral donde es uno contra todos por ejemplo entonces diferentes ventajas y desventajas de cada uno de ellos se llama precisamente público por esto realmente lo puede usar cualquiera este caso específico de CDN por ejemplo como Google normalmente preferimos los IXP para conectarnos con muchas redes que tienen tráfico pequeño y mediano y cuando tenemos muchísimo tráfico con alguien ya sea ponemos un caché o se hace un PIDING privado que es la siguiente parte que es directo pero esto es nada más gusto y preferencia nuestra costos etcétera para algunos el IXP es el único y la mejor solución entonces depende entonces no tiene que estar arraigado a ninguna cuestión filosófica sino es simplemente que es más barato y que es más eficiente para ti y bueno para ti y para los otros porque muchas veces el PIDING no es solamente lo que más me conviene a mí sino es lo que nos conviene mutuamente y por eso se llama PIDING porque estamos haciendo una relación entre los dos donde ambos nos estamos viendo beneficiados y bueno ¿cómo se hace? básicamente este es un switch de capa 2 entonces lo único que se hace es que de tu router conectas un puerto una cross conexión te conectas al switch y esto es capa 2 cada uno de estos tiene una dirección de IP en el mismo segmento de LAN un barra 24 barra 23 dependiendo del tamaño del IXP y pueden hacer sesiones de BGP de uno contra otro que se le llama el bilateral o aquí puede haber algo que Guillermo va a explicar después que se llama un route server que precisamente se conectan unos contra todos y este route server envía el BGP a todos los demás la ventaja del route server es que si hay 20 participantes con una sola sesión de BGP puedo llegar a todos en la bilateral tengo que hacer 20 sesiones de BGP entonces igual no hay una mejor ni una peor cada una tiene sus ventajas y cada una tiene sus desventajas el PIDIN privado igual caso específico de Google normalmente lo usamos cuando tenemos que enviar muchísimo tráfico a un solo destino ¿por qué? porque tenemos que gastar una interfase del router entonces gastamos una interfase del router cuando realmente lo amerita si el tráfico es poco la preferimos gastar hacia un switch que el switch conecta a muchos la ventaja es que como no hay un switch en el medio pues no es más fácil controlar un poco el tráfico si no hay un route server también no es más fácil controlar un poco el tráfico pero tiene entonces pero tiene la desventaja de que gastas los puertos físicos entonces hay diferentes ventajas comerciales y técnicas entre cada uno ninguno es mejor que el otro simple y sencillamente en algunas o para algunos en algunas situaciones funcionan mejor que para otros porque no necesariamente la misma situación va a funcionar igual para Google que para un ISP por ejemplo incluso entre CDNs para Facebook le puede funcionar lo que hace Google y a veces no entonces no necesariamente es CDNs hacen esto entonces esto es lo que hace o lo que hacemos normalmente en Google pero no significa que es lo que ustedes tengan que hacer o sean más eficientes para ustedes entonces esto aquí ya no hay un IXP pero existe la infraestructura física del data center entonces básicamente aquí tienes tu router tienes un montón de fibras conectadas ya a tu router en un patch core básicamente es esto entonces se le llama allí el meet me room que es el centro el cuarto donde nos conocemos que no es básicamente como les digo un panel de parcheo donde se pone una cross conexión entonces lo que hace el centro de colocación es ponerte una fibra de dos o tres metros de un puerto a otro puerto y a veces cobrarte 30 dólares 50 dólares y en algunos casos cobrarte 5 mil dependiendo de de cómo sea el mercado y es esto o sea cuando están en un landing station y se tengan que conectar de su router al equipo de DWDM y les cobran 5 mil dólares la cross conexión no crean que es una fibra mágica súper especial no es nada más simple y sencillamente que si te quieres colocar en el landing station tiene un costo pero es esto la cross conexión es un parche de fibra y a veces puede ser costo recurrente normal les digo entre 30 a 150 dólares hasta en algunos casos donde pues el data center es monopólico y bueno les puede cobrar básicamente lo que quieran y ya yo creo que ustedes ya saben en algunos casos ya veo algunas sonrisas por allí entonces pero es esto es una simple y sencillamente cross conexión entonces cuando alguien les diga la cross conexión es esto y normalmente en el piring alguien tiene que pagar la cross conexión ya sea este lado o este lado lo que normalmente se hace es que negociamos que uno paga una y el otro paga la siguiente y así nos la llevamos entonces cada uno paga relativamente el 50% en algunos casos donde uno de los de los peers tiene mejor relación con el con el con el centro de facilidades este o algún leverage bueno puede decir bueno yo te pago en tal lugar que a mí me cuesta barato y a ti caro y tú paga en este otro lugar donde a ti te cuesta barato y a mí me cuesta caro entonces son esas cosas creativas en las negociaciones que se pueden hacer para para algo tan sencillo que es como una cross conexión que se puede volver bastante bastante complicado la uno contra otro no es porque uno sea mejor o peor nada más una comparación las dos son diferentes soluciones como les digo en el caso nuestro se prefiere el IXP para conectar medianos y pequeños ISPs y para conectar ISPs y proveedores grandes de contenido se usan normalmente puertos directos ¿no? ¿por qué? porque son más directos no hay un switch y a veces resultan ser más baratos por los costos de interconexión en el IXP ¿no? a veces no necesariamente los beneficios del peering este para usuarios y para las redes realmente son casi los mismos que es bueno mejor latencia una mejor disponibilidad porque sus paquetes no andan por todo el internet saben que el paquete se lo tiran a Google o Amazon y que nosotros se los enviamos a ustedes y que nos está yendo por un proveedor de tránsito al otro lado del mundo y que llega ¿no? entonces tenemos más reliability y con eso también tenemos mejor desempeño bueno porque los puntos de interconexión menos brincos son más directos y bueno tenemos un mejor desempeño como en realidad el peering lo hacemos no solamente para que esté la red bonita y eficiente sino lo hacemos para que nos salga más barato también esperaríamos que sea más costo eficiente para el ISP y esos costos se transfieren también a los usuarios de alguna manera y bueno no hay terceras partes envueltas entonces es mucho más sencillo ayer en el de monitoreo en el taller de monitoreo se hablaba bueno ¿qué pasa cuando mi cliente me dice que está todo lento yo voy con el ISP y unos brincos arriba se pone lento entonces es difícil de agnosticar bueno con el peering eso no pasa porque tú le envías el paquete directo a quien lo tiene que recibir por ejemplo de su ISP a Google o de su ISP a Netflix y bueno llega a Netflix y si no llega a Netflix lo puedes reportar con Netflix si se va por tránsito puede ser culpa de muchísimas cosas entonces son de las de las ventajas que existe el peering ahora una recomendación cuando ustedes quieran justificar el peering no lo hagan porque es mejor más eficiente etcétera sino lo hagan porque hay una decisión de negocio y puedan ir con su CFO con su gerente de financiero y decirle el peering me sale más barato que hacer esta alternativa la alternativa puede ser hacer tránsito o decir yo tengo que tenemos que hacer peering en este lugar en lugar de este otro porque es mejor en este otro lugar porque hay más ISPs por ejemplo con los que me puedo conectar y puedo reducir más los costos y este caso de peering lo vamos a ver un poquito más al rato vamos a hacer un ejercicio de bueno cómo calculamos si es costo beneficioso hacer peering o no y creo que esta es la primera parte de la segunda parte de la segunda parte la segunda parte Gracias. Bueno, yo voy a complementar algunas de las definiciones que dio Arturo. Vamos a empezar hablando de definiciones básicas porque después las vamos a usar durante todo el taller. Estos conceptos que los usamos comúnmente, pero no sé si todo el mundo está familiarizado con ellos, son los conceptos de tránsito y de peering. Bueno, peering ya lo mencionó Arturo, es cuando hay intercambio de información de enrutamiento y de tráfico entre dos organizaciones. Y tránsito, generalmente cuando transmitimos tráfico a través de una red, regularmente hay un costo asociado con eso y hablamos muchas veces de tránsito como sinónimo de tránsito a internet. Pero el tránsito podría ser para llegar a otro lado. Y por último usamos también el tema de default free zone para hablar de sistemas autónomos que no requieren una ruta de default para alcanzar algún destino. Es decir, sistemas autónomos que tienen tablas completas de internet y que saben llegar a cualquier destino en internet. Otras definiciones, esto lo agregamos porque también veíamos que se prestaba confusión a veces, la diferencia entre lo que es tránsito y transporte. Bueno, el tránsito usualmente es un servicio en capa 3, en capa IP, que puede ser con BGP o no, pero es lo que normalmente lo que dijimos, un servicio de un proveedor que nos da conectividad a internet. El costo está basado en megas, es en base a la capacidad que contratamos. Es utilizado para enviar tráfico a muchos sitios y el tráfico depende de quién da el servicio como upstream provider. En transporte, en cambio, normalmente es un servicio en capa 2, puede ser metro ethernet, SDH u otras tecnologías. Los costos generalmente son fijos por capacidad de enlace y no por el ancho de banda que consumimos, sino que estos costos, uno contrata un enlace, por ejemplo, de 1 GB o de 10 GB y tiene ese enlace y va a pagar lo mismo, lo use o no. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Se usa normalmente para conectar un par de sitios. Y el tráfico queda cotado entre las organizaciones que establecen el transporte. Es decir, este enlace nos va a permitir conectarnos con una organización, punto a punto. Después veremos qué hacemos con eso, ¿no? Pero eso es lo que se usa habitualmente, esto, para hacer peering o para interconectarnos a un punto de intercambio de tráfico. Vamos a hablar un poco de qué es un punto de intercambio de tráfico, qué es un IXP. Las siglas de IXP es Internet Exchange Point. Otros nombres que se usan en la región son PIT o PTT, punto de intercambio de tráfico, punto de troca de tráfico, y NAP, hay algunos sitios que todavía usan el término NAP, que es un término un poco más antiguo, y que ahora no se usa tanto para los puntos de intercambio. ¿Qué es un IXP? Es una infraestructura compartida entre diferentes operadores para intercambiar su tráfico. Y cuando hablamos de operadores de red, es no solo ISPs, sino también proveedores de contenido, universidades, sitios de medios, bancos, etc. Eso es básicamente un punto de intercambio, un lugar donde cualquier sistema autónomo puede interconectarse con otro. Esta es una definición de la Federación de IXPs. La Federación de IXPs es una organización que agrupa las asociaciones de IXPs regionales. Bueno, y acá dice a network facility that enables the interconnection of more than two independent autonomous systems, primarily for the purpose of facilitating the exchange of internet traffic. Entonces, acá lo que vemos es más de dos sistemas autónomos independientes. O sea, es un lugar donde los sistemas autónomos se interconectan. Una cosa a remarcar es que un IXP permite a los sistemas autónomos interconectarse entre ellos, pero fundamentalmente es distinto de una red de acceso y de una red de tránsito o carrera. O sea, el IXP no nos va a dar conexión a internet, sino que va a permitir a los operadores interconectarse. Tampoco está para dar acceso a usuarios o para... No es una facilidad técnica que permite llegar al usuario final. Es un sitio donde las redes de los operadores se interconectan. Entonces, es bien importante esto, que el IXP normalmente no va a ser un proveedor de tránsito. Y también que las organizaciones que se interconectan ahí generalmente son organizaciones separadas. Es decir, no es simplemente una interconexión de redes de un mismo proveedor, sino que son sistemas autónomos que se interconectan. ¿Qué características pueden tener? Bueno, generalmente tratamos de que estén... Acá hay una... Un trade-off entre dos cuestiones. Tratamos de que sean ubicados en lugares neutrales, pero también que estén ubicados en lugares de fácil acceso para todos. O sea, lo que queremos del punto donde va a estar el IXP, es que todos los operadores, todas las organizaciones de un sitio puedan llegar hasta ahí fácilmente. Y en lo posible que sea neutral. Es decir, buscamos en muchos casos universidades, por ejemplo, que en muchos de los países las universidades están alojando IXPs, porque son sitios que naturalmente no compiten con los operadores. ¿Cómo se organiza un IXP? Bueno, muchas veces son asociaciones que se conforman entre los mismos operadores. Y a veces empiezan como promovidos de alguna manera por alguna organización de gobierno. En la región hay varios casos que son así, donde la organización promueve eso y inicialmente da como un impulso a la creación, pero luego son los operadores los que terminan tomando el control del IXP, es decir, los mismos miembros. En cuanto al funcionamiento, lo ideal es que los propios miembros del IXP definan las reglas. No debería ser un reglamento que se hace externamente o dictado por otra organización, sino que los mismos que se conectan ahí dicten las reglas. Y eso es importante porque de esa manera ninguno se va a ver perjudicado y ninguno se va a querer ir. Una de las principales cuestiones de un punto de intercambio es que los operadores que estén ahí no estén disconformes, que quieran estar conectados porque los beneficia y no porque los obligan. Entonces esa es una clave para el éxito de un IXP, que le sirva a cada uno de los que está conectado ahí. Hay un punto que es muy importante cuando uno está constituyendo un IXP, definir qué tipos de acuerdo va a permitir. Tenemos acuerdos bilaterales y multilaterales. Los acuerdos bilaterales permiten que los operadores establezcan relaciones de piling entre sí usando el IXP. Es decir, dos operadores que están conectados al IXP pueden levantar sesiones de piling entre ellos, privadas. Y en los acuerdos multilaterales, cada proveedor establece una sesión de piling generalmente con el IXP y las rutas que publica por ahí se publican a todo el resto de los que están en esa sesión multilateral. Y esto es una discusión muy frecuente en los IXP, si se permiten los acuerdos bilaterales o no, si el multilateral es obligatorio o no, si están las dos opciones. Entonces esas son consideraciones que muchas veces tenemos que tener en cuenta cuando estamos creando un IXP. Bueno, la decisión sobre eso también es algo que va a afectar el crecimiento del IXP. Entonces, normalmente uno tiene que tener en cuenta que estas cosas pueden ser favorables para algún tipo de operador. Por ejemplo, las bilaterales, normalmente los operadores grandes prefieren esto. Y los operadores chicos, los multilaterales. Entonces, bueno, ahí hay también una negociación que hay que hacer. Y recuerden lo que dijimos antes, ¿no? Queremos que la mayoría de los que estén ahí estén conformes y no se quieran ir. Entonces, bueno, hay que ver si podemos tener algo que les sirva a cada uno. Bueno, quizás tenemos que tener las dos cuestiones. Los multilaterales para una clase de operadores y los bilaterales para otra clase. Entonces, esas son cuestiones a evaluar al crear un IXP. ¿Qué ventajas tienen los puntos de intercambio? Bueno, la principal es que el tráfico se rodea localmente, con lo cual eso tiene mejoras desde el punto de vista de costos, de menor latencia. Y no solo estas cuestiones, sino que desde el punto de vista incluso de seguridad es mejor, porque está, por un lado, el ruteo está más controlado, por otro lado, el tráfico no pasa por otras zonas, por otros países, por ejemplo, para llegar de un sitio a otro, o por varios sistemas autónomos. No, simplemente dos operadores distintos rotean el tráfico por ahí y la longitud de la S-Pass normalmente es de pocos sistemas autónomos. Si está el del operador en el medio, el del IXP en el medio, bueno, las rutas tendrán dos sistemas autónomos. Si no, tendrá uno solo. Entonces, eso es importante, porque eso minimiza las posibilidades de hijacking y de que el tráfico esté pasando por otros lados, ataques y demás. Una ventaja también es la posibilidad de que las CDN se establezcan ahí. Las CDN normalmente están en los operadores grandes, pero los operadores chicos no tienen muchas veces esa posibilidad. Entonces, el punto de intercambio permite que los operadores chicos se beneficien, porque hay varios conectados ahí. Entonces, a las CDN les puede interesar, porque llegan a los usuarios de operadores que de otra manera no nos llegarían. Desde el punto de vista de introducción de nuevas tecnologías, esto es algo que nos interesa, por ejemplo, a nosotros en LACNIC. Nos permite en los IXP probar algunas tecnologías o introducirlas con menor posibilidad de crear problemas a los operadores, porque en el IXP es un entorno más controlado y de todas maneras no afecta a la red del proveedor. Entonces, bueno, ahí nos permite a nosotros, por ejemplo, introducir cosas como RPKI y PB6. RPKI, por ejemplo, los validadores de RPKI y la validación y descarta de rutas en los IXP es muy común y es algo que en la región nuestra se ha hecho. Entonces, nosotros aprovechamos estos lugares para mostrar que RPKI funciona y que se puede hacer validación y que eso funcione bien. Algunas cuestiones que ya no tienen tanto que ver con la interconexión, pero que sí tienen que ver con la red de contactos que se genera al participar los operadores de un espacio común. Bueno, se crean grupos técnicos que intercambian problemas y eso va generando un sentido de comunidad que permite actuar en común, por ejemplo, ante incidentes de seguridad, se comparte información técnica y estrategias para crecer en conjunto. Bueno, CDN, ya hablaste Arturo vos, ¿no? No, no, déjame. Bueno, ¿vas a hablar de CDN? Ah, no, entonces, bueno, lo cuento. ¿Qué es una CDN? Es una red de distribución de contenido. ¿Esto? Bueno, la ventaja de las CDN es que normalmente lo que tenemos es cuando queremos acceder al contenido. Un usuario final tiene que conectarse a un ISP y ese ISP tiene que comprar tránsito para llegar a, por ejemplo, a un sitio como Google. Si no tenemos la CDN, tenemos que ir por los enlaces de tránsito y eso hace que estos enlaces terminen estando bastante cargados. Entonces, las CDN lo que hacen es llevar el contenido más cerca del usuario. Entonces, lo que mejora es el desempeño para el usuario final. Y también, no solo el ancho de banda, sino, por ejemplo, la latencia y la forma de acceder al contenido. Entonces, los grandes proveedores de contenido ya tienen sus redes de CDN, de libre de contenidos, y tratan de instalarse en los operadores, sobre todo en los operadores que tienen gran cantidad de usuarios. Estos iWall Networks son las que llegan a los usuarios finales, a las que tienen redes de acceso de usuarios. Entonces, la idea de esto es llevar el contenido lo más cerca posible del usuario final, de manera de beneficiar al usuario final. Y por otro lado, para el ISP, esto tiene una gran ventaja que tiene que ver con el tema de costos. ¿Por qué? Bueno, porque el contenido que normalmente se traen, no solo es accedido por un usuario, sino por varios. Entonces, eso permite economizar en cuanto a los costos de banda, a los costos de ancho de banda internacional. ¿Qué CDNs conocemos? Bueno, las más tradicionales, por ejemplo, Acamada, Cloudflare, Level 3, Limelight. Y tenemos también algunas que son propias de los proveedores de contenido, como Google, Netflix y Facebook, que tienen sus propias CDNs. Esto lo comenté, pero es importante tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de quiénes son los integrantes de los IXPs, no solo deberían formar parte los ISPs, sino también cualquier proveedor de contenido que hay localmente. Y no estamos hablando solo de las CDNs en sí, sino, por ejemplo, sitios que tienen mucho contenido local, como por ejemplo, universidades o redes universitarias, sitios de gobierno, por ejemplo, todos los portales en línea para que los ciudadanos puedan utilizar, deberían estar contenidos al punto de intercambio. De esa manera es más fácil accederlos, ¿no? Cuando ustedes tienen que hacer un trámite en línea, bueno, si no tienen ese sitio conectado, si quizás cuando lo están usando están dando una vuelta por otros sistemas autónomos, no tienen buen ancho de banda, tienen latencias altas. Bueno, lo mismo con los medios de comunicación y otro tipo de redes. En particular, por ejemplo, los bancos son sitios que deberían estar ahí, en los IXPs. Toda la información que los usuarios necesitan en una ciudad o en un país, debería estar en el punto de intercambio. Las universidades también. Las universidades normalmente tienen sus propias redes, pero cuando un docente o un estudiante accede al contenido de la universidad, no está siempre en la universidad. Muchas veces lo accede desde la casa, lo accede desde un café, y bueno, esos sitios están conectados a otros proveedores. Si esos proveedores no están interconectados con la red universitaria con buen ancho de banda, bueno, los usuarios se están perjudicando. Entonces, por eso es muy importante. Y el hecho de que haya otras organizaciones de contenido local, hace que el IXP sea más robusto y crezca. Respecto de las modalidades de interconexión y peering, bueno, Arturo habló del peering privado, el peering directo, pero en los IXPs normalmente lo que tenemos es un esquema de este, ¿no? Donde tenemos un switch, un par de switches para redundancia, y tenemos los routers de los ISPs que se conectan a ese switch. Y eso es básicamente todo lo que se requiere para un IXP. Lo que solemos agregar después es, cuando tenemos esto, el problema es que si cada uno de estos tiene que hacer peering con todos estos, bueno, vamos a tener una malla de este tipo, ¿no? Si yo tengo que, desde este ISP, levantar un peering con este, con este, con este, y con este, y con este, y después este con cada uno de esos, bueno, tenemos una malla de este tipo. Si entra uno nuevo, va a tener que hacer lo mismo con todo eso. Entonces, eso evidentemente no escala bien. ¿Qué hacemos para mejorar eso? Lo que hacemos es poner lo que se llama un servidor de rutas o un route server. Acá, no confundir esto con los route servers de DNS, ¿no? Esto es route server de rutas. Entonces, Claro, yo hago esa distinción, pero otra gente lo pronuncia route los dos. Bueno, este, como dijo Arturo, esto sería un route server respecto a rutas y, 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 y. Sí. Creo que en Estados Unidos es un route, ¿no? Eh, lo que hace este servidor es, eh, el ISP, en vez de establecer conexión con cada uno de estos, puede establecer una conexión con el servidor, y el servidor replica las rutas hacia cada uno de los, eh, de los otros routers. Normalmente los route servers no son, este, routers, sino que son, son servidores por software. Eh, y lo que, lo que activa básicamente es la funcionalidad de BGP, y permite intercambiar información de routers. Lo que importa acá es esto, no envía paquetes, únicamente maneja la lógica de ruteo. Eh, ¿qué quiere decir eso? Que el tráfico no va a pasar por el, por el route server. El tráfico va a ir directo a través del switch, pero esto lo que va a estar es en la parte de, de, de manejo de la información del routing. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Evita una enorme cantidad de sesiones de BGP, porque esto sí permite escalar fácilmente, porque cada nuevo operador levanta la sesión BGP con el route server. Es decir, si tenemos dos route servers, tendrá que levantar dos sesiones, pero no más. Este es el esquema, por ejemplo, ¿no? Entonces el route server está aquí para intercambiar información de BGP, y este sería el switch, y el tráfico sigue yendo por el, por el switch. Es decir, el tráfico no sube acá, sino que va por acá. Y eso es lo que permite que el route server sea un servidor que no requiere grandes capacidades, porque en el route server lo único que lleva es la información de route, es decir, las tablas de BGP no necesitan gran capacidad de forwarding. ¿Qué ventajas tiene usar un route server? Bueno, lo es que habilidad, separación del routeo, simplifica la administración de la configuración de routeo de los ICPs, evita el envío de información falsa, buena ingeniería de routeo. Todo esto podemos verlo, por ejemplo, cuando implementamos medidas básicas, como filtro de ACN, perfijos ON y filtros por cliente y demás. O sea, la ventaja que nos da el route server, y al ser por software, es que podemos tener más funcionalidades. Normalmente los routers por software tienen implementadas las últimas funcionalidades de BGP, las últimas RFCs que se han definido. Y bueno, eso nos da posibilidades de implementar algunas cuestiones. Por ejemplo, una cuestión que podemos configurar en el route server, son filtros por IRR o por RPKI, que ahora vamos a ver de qué se trata eso. Esto de aquí. Entonces, el software para route server normalmente ya viene con facilidades para hacer esos filtros, ese tipo de filtros. Un tema es que, bueno, normalmente vamos a poder evitar problemas que vengan de errores de configuración. Por ejemplo, si un operador filtra una tabla completa hacia el IXP, bueno, en el route server seguramente lo vamos a poder detener eso. Y eso es beneficioso aún para los ISPs que no hacen peering con el route server, incluso para los que no están en el IXP. Porque si yo soy un ISP que está conectado al IXP, y filtro rutas de otro operador, y las pongo en el IXP, estoy causándole un perjuicio al otro operador. Bueno, con el route server podemos implementar medidas para que eso no pase, entonces esto es beneficioso incluso para los que no participan de esto. Entonces, software, los más conocidos como ejemplos de route server son estos dos. Este es un software, una herramienta en Python para generar configuraciones, y este es un sistema de administración completo para IXPS. Eso se lo dejo como documentación para que los vean. Entonces, un tema importante es cuando queremos interconectarnos con otras organizaciones, ¿cómo hacemos? Bueno, hay una base de datos, que es PeeringDB, que tiene información para establecer peering. Normalmente tiene los datos de contacto, y para sitios de peering, tiene los datos de contacto y otra información útil para hacer peering, sobre respecto de sistemas autónomos y sitios de puntos de intercambio. Esto les recomiendo que lo miren y se suscriban ahí y pongan su información, porque es útil no solo para encontrar con quién ustedes quieren hacer peering, sino por ejemplo, para Arturo, si quiere hacer peering con alguna organización. Sí, una de las funciones es, por ejemplo, tú detectas que tienes mucho tráfico con el ASN 12345, entonces vas a PeeringDB y buscas el sistema autónomo 12345, y lo que te aparece es a quién pertenece, digamos a la compañía X, aparece cómo los puedes contactar, el tipo de política de peering que tienes, si es abierta, cerrada o restrictiva, y además, muy, muy, muy importante, aparecen las localidades donde uno hace peering. Entonces, puedes ver si el sistema autónomo 12345 está haciendo peering en el mismo IXP que tú, o en el mismo centro de colocación, lo cual simplifica muchísimo el poder hacer peering. Entonces, solamente con eso ya ganaste un montón de información y ya con eso puedes empezar a tomar decisiones y simplemente contactar a la persona o al equipo de ese sistema autónomo y decirles que estás interesado en hacer peering. En algunos casos, como en el caso de Google, te guía, te manda a una forma donde haces clic, llenas tus datos y te contactamos después con nuestro sistema de provisionamiento para llenar los datos del peering y hacerlo. Y es bastante dinámico, ¿no? Entonces, ni siquiera tienes que llamar a alguien o contactar a alguien, ¿no? Simplemente es muy sencillo. Algunas compañías hacen lo mismo y todo está allí en peering de B. Entonces, igual cuando nosotros buscamos a alguien para hacer peering, vemos si está en alguna de las facilidades o en los IXP donde estamos nosotros y ya podemos solicitar el peering. Entonces, es muy, muy útil. Y también nosotros las usamos con nuestros sistemas de provisionamiento precisamente para sacar, por ejemplo, las IPs, porque ahí en el IXP tú pones la IP que tú tienes en el IXP. Entonces, nosotros ya con eso podemos incluso saber tu IP y empezar a levantar la sesión de BGP de forma automática, ¿no? Entonces, es bastante útil la información del peering de B. No solamente de contacto, sino también para cosas operativas de automatización. Podemos, por ejemplo, confirmar que la persona que nos está enviando el correo para hacer peering, es el mismo que está allí o es la misma compañía con el mismo dominio, ¿no? Y si nos llega con un dominio raro, pues igual le decimos, ¿sabes qué? Envíanos un correo de tu dominio, el que está allí, para verificar que tú eres el dueño de ese sistema autónomo, ¿no? Entonces, es bastante interesante la información que está allí. Si no la usan, úsenla porque es crítica, ¿no? Para que podamos estar mejor comunicados y hacer más eficientes los procesos. Bien, gracias Arturo. Bueno, acá hay un ejemplo donde ustedes pueden ver este sistema autónomo de Yahoo y bueno, hay información, acá están los datos de contacto, todo lo que estaba comentando Arturo, si hacen peering en IPv4 o en IPv6. Todo esto lo deberían llenar ustedes para sus organizaciones. Y acá en la parte derecha está, por ejemplo, los sitios, los puntos públicos y privados donde este sistema autónomo, que es el de Yahoo, ofrece posibilidad de hacer peering. El sistema autónomo, la IP del sitio, acá son sitios privados, entonces no está, pero acá, que son IXPs, por ejemplo, dice, bueno, la SNTAL, la IP address y, bueno, y distintos datos. Les recomiendo que vean ese sitio, PINDB, y que lo usen tanto si quieren hacer peering con otros para buscar información, pero sobre todo para registrar sus datos. vamos a ver ahora el tema de políticas de ruteo y dos herramientas que hay para definir las políticas de ruteo, que son los IRRs, Internet Routing Registries, y RPKI. Son dos opciones y cada una tiene sus características y últimamente están tratando de unificarse en una visión común. Internet Routing Registry es una base de datos donde definimos objetos que definen características sobre el ruteo. Estos Internet Routing Registry existen hace muchísimo tiempo en Internet, tuvieron un auge a comienzos de los 2000, luego decayeron un poco, pero ahora otra vez se están utilizando mucho. la idea ahí es que una organización describa mediante determinados objetos cómo va a publicar sus rutas en Internet. Y otras organizaciones puedan chequear los prefijos que reciben y poder configurar los routers contra esa información. Entonces, esto permite, por ejemplo, tener filtrados, como decíamos antes, en un Rout Server, en un IXP, podemos filtrar usando esta información si tenemos un Rout Server. Hay una gran cantidad de IRRs, el más conocido es RADB. RADB replica todos los demás IRRs y el atributo source se usa para determinar en cuál de todos estos registros se crearon los datos, se crearon las rutas. Como ven, hay varios conocidos, por ejemplo, NTT, RADB, los de Afrinic, Apenic, Arin, Ripe, y lo que ven ahí es que no está el de LACNIC, después Carlos les va a comentar por qué y en qué estado está, pero bueno, hay y hay una gran cantidad de IRRs. ¿Cómo se definen estos objetos? Usando un lenguaje que se llama RPCL, seguramente han escuchado hablar de esto, que está definido en estas RFCs bastante antiguas. Y los principales objetos usados hoy en día son los que describen un sistema autónomo, los que describen prefijos, redes, y los que describen rutas y a ese set. Esto es lo que hoy se usa por parte de los operadores para chequear, por ejemplo, quién origina una determinada ruta. Entonces, mediante estos objetos RAD y RAD6, ustedes pueden decir que un prefijo va a ser originado por un determinado sistema autónomo. Y ustedes pueden definir con este objeto a ese set los conjuntos de sistemas autónomos a los cuales su organización les va a dar tránsito. Entonces, cualquiera que quiera configurar filtros para permitir las publicaciones de ustedes, lo que va a hacer es buscar el ICC, buscar cuáles son los sistemas autónomos que están ahí, luego buscar para esos sistemas autónomos cuáles son los prefijos que son originados por esos sistemas autónomos. Y con eso puede armar la lista de filtros. Después Arturo va a mostrar más slides sobre esto, le voy a dejar que hable más, pero acá hay algunos ejemplos de... ¿lo mismo? Bueno, pero por ahí queda de alguna... Bueno, estos son ejemplos de registros, acá estas cosas, por ejemplo, son cuestiones que un IERR permite especificar que tienen más funcionalidad, pero hoy lo básico es lo que comenté antes. ¿no? Esto, por ejemplo, permite que ustedes definan cómo van a anunciar a cada sistema autónomo, qué filtros aplican, qué sistemas autónomos anuncian y demás. Se puede hacer muchas cosas, el lenguaje RPCL es bastante extenso y permite definir un montón de información. Por otro lado, RPKI es un sistema más nuevo, es más seguro. Uno de los problemas que tienen los IERRs es que el modelo de autorización y de autenticación no es tan bueno, entonces, nunca uno tiene claro quién es el que está publicando la información ahí, si esa información está actualizada. Al ser sistemas que vienen desde tanto tiempo atrás, bueno, normalmente han quedado desactualizados. Es fácil registrar información falsa, por ejemplo, y violar entonces el tema de cómo chequear, o sea, si uno pone ahí un registro falso, después cuando chequea las rutas que vienen por BGP contra el IERR está chequeando contra información falsa. En cambio, en RPKI tenemos un modelo mucho más fuerte de autorización, solamente quien tiene los recursos asignados por el registro regional va a poder generar la información de RPKI. Entonces, eso porque solamente el que tiene los prefijos asignados va a poder tener la clave privada para firmar los objetos. Entonces, RPKI es una PKI aplicada al sistema de ruteo, permite validar la información recibida por BGP, lo que se valida es que el sistema autónomo que origina los prefijos tenga autorización para hacerlo, por eso llamamos validación de origen. Lo único que validamos es que el sistema autónomo que origina un update en BGP sea el autorizado a hacerlo. Bueno, para esto se emiten certificados sobre los recursos asignados por el registro regional, en el caso de Latinoamérica es la CNIC, en el caso de otras regiones hay un REER para cada una de las regiones. Y lo principal es esto, son los ROAS. Las ROAS definen qué prefijos serán publicados por qué sistema autónomo. Los ROAS de alguna manera son una definición de política de ruteo de una organización. ¿Recuerdan que hablamos de los objetos ROAD y ROAD6 en un IRR? Bueno, el ROA es semánticamente equivalente a un ROAD o ROAD6. Asocia un prefijo a un sistema autónomo de origen. Con esta información es posible hacer un chequeo de un anuncio BGP. Una de las ventajas que tiene es que están firmados criptográficamente y no pueden ser alterados en el repositorio seguro. Una desventaja es que RPKI solo implementa un subconjunto lo que el IRR puede implementar. Entonces, por ejemplo, el concepto de ICCET no está en RPKI. Esa es una de las cosas que está faltando. Hay una propuesta ahora en la IETF de implementar un concepto similar que se llama ASCONS pero todavía no ha tenido éxito. Hay otro también que me dijeron que se llama ASPA. La diferencia, déjame la pregunta aquí aprovechando. Uno es el ISP pone los sistemas autónomos de sus clientes y el otro es tú pones el sistema autónomo de tus proveedores. Entonces, son dos estrategias diferentes. tú ves ok, bueno, entonces, si quieres luego lo planteé porque creo que es algo interesante porque es uno de los puntos que falta en RPKI porque RPKI te valide el origen pero no hay forma de saber si el origen viene por el camino adecuado, que es esto exactamente. ASPA es una propuesta interesante, les recomiendo que leen hay un draft escrito por un ruso les juro que no me acuerdo el nombre pero está muy bueno el draft y en realidad ASPA lo que es es una ayuda a poder validar el path más allá del origen de manera incremental entonces vos vos pones tus proveedores tu proveedor pone sus proveedores y así se va construyendo una especie de validación de path que es mucho más liviana que BGPSEC y según dicen ellos el beneficio es casi el mismo. ¿Y la de ASPON? ASCON es justamente apunta a crear la funcionalidad de ASSET en RPKI y el ASCON es bastante parecido al ASSET solo que con toda la cuestión criptográfica y la firma digamos es un ASSET firmado vos decís cuál es tu política default y cuáles son con cada sistema autónomo podés tener un ASSET con cada uno de ellos por ejemplo bueno esto es todo por mi parte por esta primera parte no sé si vos Arturo tenés algo más de IRR o qué pará 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 vas a dar el de es poco de complotizar lo que es pero se escucha ¿no? hola ¿se escucha? ¿se escucha lo que hablo? ¿alguna pregunta tienen? sí eso si no nos vamos a dormir pueden hacer todas las preguntas que quieren digamos difícil es bajar buen día mi nombre es Ariel antiguo soy dominicano no es una pregunta es como aportar algo porque veo que menciona que IRR es algo antiguo y que o sea hay una herramienta que se llama IRR Explorer que es de NLNOC donde uno puede buscar ahí todos los objetos y si uno busca uno encuentra que hay objetos creados desde 1990 y tanto que ya nadie ni siquiera se sabe si alguien lo va a borrar de lo antiguo que es la base de datos y a veces hay muchas que son alternativas también que se usan sí efectivamente la otra vez la universidad ahora no está Carmen todavía Carmen Dennis pero después después del break va a venir pero le voy a pedir que cuente la experiencia que tuvo cuando quiso implementar MANERS todavía no hemos hablado de MANERS pero vamos a hablar una de las cosas que pide MANERS es chequear que la información de los IRR esté actualizada y en ese momento ella nos pidió ayuda y yo me puse a ver la información que había y había información de estos objetos ROT y ROT 6 de cada uno de los proveedores por los que había pasado la universidad que había tenido que el proveedor había creado un registro que no tenía que hacerlo eso no era necesario porque el que tenía que crear el registro era la universidad pero cada uno de los proveedores había creado un registro y eso había quedado así por los años y es como decís había registros de no sé cuánto de hace 15 o 20 años y de cada uno de los upstream providers que esa organización que la universidad había tenido entonces eso hace que bueno que sea muy fácil de atacar esa información ¿alguna otra? buenos días ustedes hablaban de los acuerdos que se establecen en un punto de intercambio de tráfico y si son bilaterales o multilaterales en el caso de Dominicana que ahorita les voy a contar que estamos en proceso de crear un punto de intercambio de tráfico el consejo de ISOC de O que es la organización que está liderando el esfuerzo de crear un XP hemos tenido muchas discusiones y de hecho en el acuerdo base de interconexión que pidieron los participantes del XP nos ayudó la CNIC ISOC y la IX ellos nos recomendaban como expertos que no pusiéramos mandatorio lo de que fuera multilateral sin embargo en el consejo de ISOC de O pues tienen el interés de que sea obligatorio para lograr que pues se produzca un tráfico considerable sobre todo visualizando la importancia de que las más grandes entren de manera multilateral ahí cuáles recomendaciones pueden darme porque no hemos llegado a un acuerdo final yo como project manager del proyecto pues no puedo tomar la decisión y como lo justifico para que sigamos la el curso de acción más recomendado esta es mi opinión mi opinión personal pero yo creo que no debe ser este mandatorio si tienes algunas ventajas pero si lo haces mandatorio yo google no hago peering allí ¿por qué? porque yo quiero hacer peering donde yo quiera y con quien yo quiera y es muy posible que algunos de los miembros que tienes en el IXP yo ya tenga peering en algún otro lugar y no me convenga comercialmente hacer peering en el IXP entonces si voy a estar obligado no gracias y proveedores grandes posiblemente tengan el mismo problema entonces lo que vas a hacer es ahuyentar a todo mundo de allí esa es mi opinión personal y lo he visto en algunos IXP entonces yo diría que si tiene sus ventajas porque obligas a los grandes a hacer peering pero a la hora de obligarlos también los vas a ahuyentar al mismo tiempo entonces esa es mi opinión personal no quiere decir que sea correcta o incorrecta pero eso es digo para tu arsenal de argumentos este es uno ¿no? ah bueno ¿alguna otra pregunta? bueno voy a hablar un poquito nada más extender lo que comentó Guillermo esto ya lo vimos que es como donde está definido RPCL etcétera voy a hablar un poco de los objetos hay varios objetos como mencionó Guillermo uno muy importante es el maintainer y básicamente te dice quien es el el administrador de un sistema autónomo o de un grupo de redes entonces en este caso es el sistema autónomo de Google y ponemos aquí toda esta información con esto ustedes ya pueden saber quien es la organización que lo está manteniendo si ustedes tienen un problema de ruteo con Google o que algunos objetos están incorrectos etcétera aquí aparecen los contactos que ustedes pueden utilizar para poder ponerse en contacto con ellos luego está el sistema autónomo el objeto del sistema autónomo que básicamente te dice también igual quien es el sistema autónomo y las políticas de ruteo de import y export como verán cuando Guillermo puso la de level 3 o global crossing era así enorme gigantesca ¿por qué? porque global crossing es un ISP muy grande en el caso de Google pues nosotros solamente hacemos o sea si te hacemos peering con muchísimos pero hacia internet pues hacemos tránsito normal entonces nuestros aquí filtros no sé si vayan a cambiar en el futuro pero es precisamente anunciamos todo aceptamos todo pero no la default entonces nos anuncian la de default esto va a cambiar puede ser que cambie un poco después pero es posible que muchas redes no necesiten algo tan complicado y esto pueda simple y sencillamente servirles el objeto de ASZ es precisamente el que te dice cuando qué sistemas autónomos están en el mismo digamos nivel administrativo entonces en este caso son todos los sistemas autónomos que tenemos en Google atrás ¿por qué tenemos tantos? bueno porque hemos comprado compañías etcétera y todavía siguen teniendo el espacio entonces tenemos una muy buena cantidad y para un ISP de tránsito pues esos son clientes que están aquí no solamente sus propios ASN sino también sus clientes y con esto podemos empezar con ciertas herramientas hacer todo el análisis y estar buscando la información para poder hacer los filtros no se preocupen demasiado porque las herramientas hacen todo ese análisis recursivo entonces aunque vean muchísimos sistemas autónomos no se asustan es un ejemplo de un objeto de rutas en este caso es el agregado de un barra 14 los datos y en este caso es el uno de los más específicos no se ve muy diferente a la información como dijo Guillermo de RPKI en este caso está aquí el prefijo el origen no viene la longitud máxima pero son más o menos lo mismo con la ventaja de RPKI que todo está firmado y además está asegurado por el registro está firmado por el registro que asignó estas direcciones entonces es un grado mayor de seguridad pero pues al fin de cuentas esa información esta que podemos utilizar como mencioné ayer en la plática se pueden utilizar diferentes fuentes de información para poder crear tus filtros y tener una idea del routing intent de tus peers esto es como hacer algunos queries por ejemplo toda esta información que les mostré son básicamente queries a un juiz lo único que tienen que hacer es apuntar en lugar de apuntar al juiz de LACNIC o al juiz de ARIN apuntan con el con mando menos H al juiz de RADB o al IRR que ustedes quieran y les hacen las preguntas que ustedes quieran por ejemplo y además soporta banderas puede utilizar la bandera por ejemplo menos I que es la de origen y el sistema autónomo y les va a mostrar precisamente todas las redes que origina el sistema autónomo 15169 entonces si le doy aquí va a llevar aquí aquí a esta página hago el query de hecho no tienen que hacer el query en el formato CLI del quiz lo pueden hacer también en esta misma base en esta misma interfase gráfica entonces lo que van a ver aquí son todas las redes que anuncia Google igual cambian aquí esto y le ponen un prefijo o el objeto de maintainer le dan el query y les va a mostrar exactamente los objetos que yo les mostré allí en las pantallas entonces es RADB aquí les van a encontrar información también de cómo crear sus propios objetos se van por acá a soport si ustedes quieren empezar a utilizar el IRR aquí les dice bueno cómo generar su registro cómo pueden utilizar la parte web también los pueden hacer a través de correo electrónico lo cual es así medio medio complejo pero son de las formas en que ustedes pueden interactuar con la base de datos y cambiar los registros eso no lo vamos a ver aquí porque aunque algunas cosas son estándares bueno las interfaces de cada uno de los IRR puede cambiar pero básicamente es como meterse a un sistema de registro y registrar objetos ellos lo que van a hacer es asegurarse que ustedes son el dueño del sistema autónomo y de las redes están metiendo allí de alguna manera en el caso de los registros regionales bueno pues ellos asignaron las direcciones y saben que son ustedes en el caso de RADB NTT etcétera de algún otro medio ellos tienen que asegurar y bueno esto es básicamente un poquito extra de los IRR así como anuncio Google va a empezar a filtrar y vamos a necesitar que todos nuestros peers tengan la información del IRR entonces creemos que esto puede ser útil para ustedes y crear sus registros Carlos ¿querés comentar lo que habías dicho? Hola hablando con esto parezco de una película de ciencia ficción de los años 60 quería comentar repetir un poco el comentario el comentario que hice ayer en el micrófono después de la presentación de Arturo a alguna gente le preocupó un poco no ver un IRR de LACNIC ahí LACNIC de hecho no tiene un IRR porque LACNIC nació de alguna forma en ese periodo histórico que Guillermo estaba describiendo en el cual los IRR habían caído un poco en desgracia entonces en ese momento se juzgó que no era quizás no era necesario invertir esfuerzo en ese momento en desarrollar un IRR ahora las cosas un poco han cambiado LACNIC hizo una apuesta muy fuerte por RPKI de hecho somos la región que tiene la mayor adopción de RPKI sin embargo es cierto de que hay funcionalidad en RPKI perdón funcionalidad en IRR que aún no está disponible en RPKI entonces lo que está por hacer Google y lo que de hecho hay otras organizaciones que están pensando en hacer que es empezar a revalorizar el uso de IRR nos plantea un cierto problema igual estamos convencidos de que no tiene sentido reinventar todo lo que era el andamiaje de RPCL de los IRR ya que el grueso de la funcionalidad o toda la funcionalidad que el 99% de los que están acá van a previsar consiste en expresar origen y expresar proveedor o sea las dos funcionalidades que Arturo describió que son los route objects y los AS sets es lo que vamos a implementar en el sistema nuestro los route objects es desde el punto de vista semántico es lo mismo que el ROA el ROA de RPKI entonces lo que todos ustedes pueden ir haciendo es creando sus ROAs porque de hecho cuando empecemos a publicar el RPCL del IRR de LACNIC va a ser lo va a tomar de los ROAs o sea va a ser para nosotros lo mismo equivalente el ROA al route object y si van a tener una funcionalidad en el portal de LACNIC para crear los AS sets entonces si quieren ir adelantando trabajo de hecho seguramente empecemos a hacer alguna prueba más pronto que tarde empiecen a crear sus ROAs ya hay un montón de organizaciones que tienen ROAs creados pero los invito a crear sus ROAs de hecho en el IRR de NTT ya se ven los ROAs de LACNIC como route objects yo voy a buscar ahí bien como se hace el query después se los muestro para que vean como algunos ROAs de LACNIC ya aparecen en el IRR de NTT como route objects gracias bueno gracias Carlos no va Arturo porque no pero están las preguntas todavía no las de la de colocation es así son fácil ¿se escucha? hola hola si bueno vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos para hacer un poco más entretenido esto vamos a hacer el primer cuestionario primero ¿alguien tiene alguna pregunta antes del cuestionario? ¿por ahí hay una pregunta? si hay alguna pregunta o surge algo en el chat remoto ustedes nos avisan ahí ¿sí? bueno antes de empezar con lo del cuestionario algunas algunos comentarios a ver si puedo conectar esto primero ahí está si se ve ahí listo ¿qué vamos a hacer? el resultado del cuestionario son cinco preguntas el cuestionario ¿está? van a tener 20 segundos para responder cada pregunta y después al final el ganador se va a hacer acreedor a un Raspberry Pi que viene acá que no es solo el Raspberry Pi sino que viene el Raspberry Pi una interfaz para conectarla al televisor un montón de adaptadores y debe venir hasta un trapo para limpiarlo esto es gentileza de de digamos así que el el que sea acreedor al Raspberry Pi también al final se va a tener que te va a tener que inscribir se va a tener que registrar o que anotar en 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 manners manners bueno manners siempre tuve problemas para pronunciarlo Cristian no sé si querés este explicar un poco qué es lo que viene acá dentro y y bueno y cómo 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 anotarse en en manners ¿está prendido? disculpa dije ok podés subir el volumen del micrófono aquel hola hola ahora sí lo que viene es es la Raspberry Pi cero con todos los adaptadores el case los cables de conexión todo lo que necesitan para usarla la la memoria SD con el sistema operativo cargado todo todo listo para que lo aprovechen el objetivo bueno además es que con lo que están aprendiendo ahora pueden darse alta en PINING DB seguramente tienen configurados sus filtros de GP o generar los ROA en en el sistema de la CNIC con dos acciones de manners ya se pueden dar de alta así que también se darán de alta además aprovecho para contar que durante el tutorial cuando puedan por ejemplo registrarse en PINING DB y generar el ROA con eso van a poder darse alta en manners y con eso les vamos a dar una remera también y un PIN así que mientras lo vayan haciendo de aquí hasta el final del tutorial me avisan y los ayudo si quieren a registrarse y se llevan la remera bueno como funciona esto para los que no estén familiarizados si tienen la aplicación de CAHOOT pueden usar la aplicación y si no desde cualquier dispositivo celular notebook tablet lo que sea cualquiera que tenga un navegador pueden entrar a esta dirección CAHOOT.IT y cuando les pide el identificador del juego tienen que poner este número de acá 74009 y después le va a pedir una verificación adicional que es tiene que digitar este patrón que va cambiando cada 7 segundos digamos una vez que eligen un nombre de usuario y hacen ese procedimiento debería aparecer el nombre de ustedes listado acá así que vamos a dar un tiempo ahora un minuto o algo así para que se conecten todos y después empezamos el juego ah ya empezaron a conectar ahora se despertaron y si tienen 7 segundos para el patrón pueden esperar a que empiece de 7 y ahí escribirlo digamos ¿Puedes llegar? ¿Puedes llegar? va a explotar el servidor bueno hay alguien que aún está intentando conectarse que necesita ayuda levante la mano una vez que empiece el juego ya no van a poder conectarse así que ¿hay alguien que todavía no se haya conectado? bien damos un tiempito más ¿apareció tiradasado? este tiradasado es un viejo conocido porque ya estuvo porque ya estuvo el lunes en el tutorial de BGP tenemos 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 celebridades también la radio que ya está bueno bueno pronto todos prontos suspenso no vale conectar 5 dispositivos no vamos a auditar vamos a auditar después bueno empezamos la primera pregunta es ¿qué es un IXP? ¿no se ve? ¿no se ve? ¿podrían apagar las luces de la sala? ¿podrían apagar las luces de la sala? las luces no la alimentación de las computadoras por las dudas ¿ahora? ¿ahora? ¿ahora sí? bueno al primer ronquido que escuchemos prendemos las luces de nuevo ¿está? yo igual lo voy a leer en voz alta después el próximo para que en orden voy a leer primero este que está acá después este después este y después este de acá ¿ok? bueno igual no se lee no se lee pero contestaron como como 33 4 5 6 37 ¿ah? a ver la primera pregunta era ¿qué es un IXP? los que contestaron instalación que permite a los distintos sistemas autónomos interconectarse esa es la correcta las otras eran un registro de direcciones IP es un disparate eso ay perdón por el que contestó eso ups un sitio donde se hace clearing de ancho de banda no sabemos ni qué es eso yo no tengo ni idea de lo que es eso pero hay tres que pueden explicarlo aclaro una aclaro sí aclaro una cosa que se vale hacer bullying acá porque como no sabemos quiénes son y nunca se va a saber no se preocupen ¿está? y y un sitio donde los ISP compran internet esta era peleadora pero está era como un shopping center ¿cuál es más correcta? bueno siguiente pregunta ah no acá estamos está la clasificación este por ahora los 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 cinco primeros son Gael o Iván Radia 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 también acá y Francia y XP la tenía equivocada y Francia y XP bueno siguiente pregunta la función primaria de un XP es el rojo es dar conectividad a internet el azul interconectar redes el naranja dar acceso a usuarios y el verde implementar un root server bueno ¿cuál es la función primaria de un XP? la función primaria de estas que están acá es interconectar redes la función de un XP es interconectar redes implementar un root server no dar acceso a usuarios tampoco dar conectividad a internet podría ser podría ser que a su vez el XP tuviera alguna especie de conexión a internet que se pagara o que se pague normalmente entre que se distribuya el costo entre todos los que lo utilizan de acuerdo al tráfico que lo utilicen o como sea pero no es la función primaria la función primaria es interconexión de redes bueno cambió la clasificación un poco ahí siguiente pregunta algunas ventajas de un root server son proteger el acceso a internet de los usuarios resolver recursivo DNS aplicar medidas de sanidad al ruteo de un XP o resolver autoritativo resolver autoritativo de la zona raíz del DNS una aclaración que le hicimos al principio es que el CAHUT computa muchas cosas digamos entre ellas no es lo mismo responder en un tiempo que 5 segundos después digamos se puntúa más cuanto más rápido respondan digamos pero si le tiran a pegar ahí puntúa mucho menos digamos si le erran si le embocan bien bueno ventajas de un root server algunas de las ventajas de un root server son proteger el acceso a internet de los usuarios no resolver resolver recursivo DNS no aplicar medidas de sanidad al ruteo de un XP esta es una ventaja clara de un root server ¿si? y resolver autoritativo de la zona raíz del DNS tampoco la clasificación por ahora no sé cuántas quedan pero bueno siguiente pregunta RPKI y los IRR sirven para verificar la información BGP contra una base de datos poder verificar la lista de supermercado poder verificar la información de contactos o poder verificar la información de juiz si alguno contesta a los de supermercado ya abrimos la puerta y se va según no levante la mano el que contesta a los de supermercado bueno la correcta para RPKI y los IRR es sirve para verificar la información de BGP contra una base de datos ¿si? que puede ser la base de datos de RPKI la base de datos del registro de rutas la lista del supermercado no verificar la información de contactos no y verificar la información de juiz tampoco esta 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 un poco peleadora la pueden pelear yo no hice la pregunta el niño que se cae no el niño que se cae eh Ghostbusters ah bueno jajaja la clasificación hasta ahora y y no se cuantas preguntas van porque son 5 así que capaz que ya termino siguiente pregunta y última el tránsito es sitio de interconexión de sistemas autónomos circulación por internet no tengo la mas mínima idea o servicio de conectividad internet con costo por megabit por segundo la respuesta correcta era servicio de conectividad a internet con costo por megabit por segundo acá esta la clasificación la clasificación y vamos a ver entonces los ganadores los ganadores ya podemos prender la encender la luz los ganadores son en primer lugar jose hn levante la mano esperen que prenda la luz porque no ve nada jose hn muy bien parate jose eh esto como sea que se pronuncie Ekaatz 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 ¿quién es? parate por favor y vengan para acá adelante y Paco Paco muy bien un aplauso para los ganadores y le vamos a hacer entrega de uno a cada uno ahí está ahí va bueno ahí no hay saludos una foto con los tres Cristian, Cristian Cristian, Cristian que salga Cristian la foto muy bien un comentario este es el primer el primer cuestionario van a ver otros dos otros dos o tres cuestionarios más así que ahí está está ten atentos a las a las ahora no más tarde bueno Arturo el caso de uso el caso de uso el caso de uso No, es el último tutorial que da Guillermo. Ahora rompe todo de una. Gracias. Hola, bueno, Manners es una iniciativa de ISOC que tiene que ver con mejores prácticas. Cristian, si querés comentar algo, pues estas son tus. Son slides de Manners, pero son cortitas, si querés venir a complementar lo que voy diciendo. Bueno, Manners tiene que ver con un objetivo que fue despertar, empezó como una iniciativa que tiene que ver con despertar conciencia en la industria, en los operadores, sobre mejores prácticas para la seguridad en el roteo. Entonces la idea era despertar conciencia e impulsar acciones demostrando el compromiso de los operadores en implementar determinadas acciones para mejorar el roteo en Internet. Bueno, esto es lo que se llama el routing manifesto, que son una serie de objetivos planteados en un documento que se definió. Y lo que hace concretamente Manners es dar recomendaciones sobre el sistema de roteo global y recomendaciones a los operadores de red para tres clases de problemas, relativos a información de roteo incorrecta, a tráfico con IP de origen falsificada y relativos a la coordinación y colaboración entre operadores de red. El programa Manners empezó orientado a operadores, a configuración para operadores. Vamos a ver después que hay uno específico para puntos de intercambio de tráfico. ¿Cuáles son las acciones esperadas de Manners? Prevenir la propagación de información de roteo incorrecta, no permitir tráfico con direcciones falsificadas, facilitar la comunicación y coordinación entre operadores de red y facilitar la validación de la información de roteo en una escala global. Este punto 4 es básicamente el chequeo de la información de roteo contra IRRs o contra RPKI. Acá está cómo participar. Esto te lo dejo a vos. Ahora volvemos para atrás, pero... Bueno, hablamos de la parte de cómo participar. En la página de Manners, van a ver que están... Cuando completan el formulario, les pide para cada una de esas acciones qué es lo que hacen. No tienen necesidad de cumplir con las cuatro acciones. La primera tiene que ver con configurar correctamente o configurar filtros BGP salientes y entrantes por AS y por prefijos. Eso tal vez no aplica a todos los casos. Si son un perdedor muy grande, lo hacen solo por AS y puede ser que los filtros los configuren automáticos, los configuren manual. Como cada caso es diferente, tienen un pequeño lugar para introducir un texto donde dicen cómo hacen el filtrado en las sesiones BGP. El tema del spoofing es lo mismo. Si son un proveedor chiquito, podrían filtrar los paquetes con un access list. Si son un proveedor muy grande o mediano, pueden hacer RPF, que es un chequeo automático que hace el router para que no entren paquetes si no hay una ruta hacia ese cliente. Si son un proveedor muy grande y tienen clientes que son ISPs, que tienen sistema autónomo y son multi-home, no van a hacer eso porque le pueden estar filtrando el tráfico. Pero lo que quiero decir es que hay un texto donde ustedes pueden explicar qué es lo que hacen relacionado con esa acción. Y no tienen que cumplir todas las acciones. La única que pedimos que se cumpla así, o perdón, la única que no es suficiente para cumplir con MANRS, para darse de alta, es la tres, que es registrar su información en PeeringDB. Eso no alcanza. Además de eso, además de registrarse en PeeringDB, hagan algo más, pongan alguna otra acción. Por ejemplo, generar los ROAS o darse de alta en RADB o en algún IRR. Todo eso lo van a poder hacer hoy. Ya con lo que vieron hoy, pueden darse de alta en PeeringDB. Van, se registran en PeeringDB con su AS, con sus bloques, y podrían generar el ROAS en el sistema de la CNIC, de RPKI, o podrían escribir cómo hacen las configuraciones de EGP. Entonces, con dos acciones, ya pueden completar el formulario de MANRS y mostrar al resto de la comunidad que son buenos ciudadanos de Internet. Y me avisan quienes hagan eso, y se llevan una fabulosa remera de MANRS. Fijate que me metí a ese link, pero me manda a una página de ISOC que no tiene nada. Actualizalo, pone maners.org. Y ahí arriba van a ver participants, una solapa. Y abajo de participants van a ver sign up. O si no, sacales sign up y también van a llegar al mismo lugar. Si van a maners.org. ¿Hay ahí un botón de join en maners? No, en maners está participants y abajo join. ¿Lo encontraron? Y ahí ya se dan cuenta. Si hay en maners, se van al lado izquierdo, hay un join. Le dan click. ¿Verdad? Ah, le dan join, le dan click y les aparece la primera parte del formulario. No crean que eso es solamente lo que tienen que hacer. Cada una es un pedacito más. Entonces, pero con eso llegan, está muy fácil. Más o menos, dos acciones son fáciles y es todo lo que se pide para empezar. Luego van a ver que hay una lista con todos los miembros y una cruz para cuáles son las acciones que cumplen. ¿Alguna otra pregunta? Nada más. Bueno. Bueno, y lo que mencionábamos, maners fue inicialmente pensado para perdedores, pero consideran que los IXP juegan un rol importante en Internet. representa una comunidad con objetivos comunes desde el punto de vista de la operación de red. O sea, los IXP son parte importante en el tema de asegurar el roteo en Internet. Entonces, con esas consideraciones, implementaron un programa específico para IXP. El otro día en el tutorial de RPKI mencionábamos que uno de los ataques que hubo últimamente de hijacking, uno que se usó para robar criptomonedas, no tuvieron un impacto mayor. Tuvieron un impacto grande, pero no tuvieron un impacto mayor porque en los principales IXPs del mundo están haciendo validación de RPKI y descarta de rutas inválidas. Entonces, eso hizo que tuviera un efecto controlado sobre el ataque. Entonces, ¿cuáles son las acciones esperadas para el programa de maners para IXPs? Bueno, acá, en el caso de IXPs, el que tiene que suscribirse al programa maners es el punto de intercambio y eso le va a dar como una reputación. El primero es facilitar la prevención de la propagación de información de enrotamiento incorrecta. Y este es obligatorio. Fíjense que acá, a diferencia del anterior, que era opcional, en el IXP lo que se pide es que el IXP no propague información de enrotamiento incorrecta, que es el filtrado de anuncios de ruta, usando IRR o RPKI y que se filten esos anuncios. Así que no se distribuyan a los otros. Si el IXP recibe rutas incorrectas de un operador, no debería distribuirlas a los otros. Y ese es el primer punto. El segundo es promover maners entre los miembros del IXP. Esto es como un efecto cascada, ¿no? El IXP pone maners y promueve entre los miembros, entre los operadores que están conectados, promueve la adopción de maners. Es una forma de dar la difusión de maners. Y después, esos dos primeros son obligatorios. Y después está proteger la plataforma de peeling, que tiene que ver con higiene de capa 2, es decir, una serie de medidas a nivel de capa 2. Facilitar la comunicación y coordinación entre los operadores de red. O sea, que la información de los operadores conectados al IXP sea conocida y tengan una casilla de correo electrónico válida, número de teléfono, contacto. Y la última es proporcionar herramientas de monitoreo para los miembros. Y básicamente lo que piden como mínimo es tener un looking glass para los miembros, es decir, que puedan ver ahí las rutas que se publican en el IXP. Estas últimas no son obligatorias, pero estas dos sí son las más importantes. Pero fíjense que la diferencia, que acá ya partimos de la base, que pedimos que el IXP filtre las rutas que son inválidas. Bueno, eso es todo por maners. Vamos a ver... Gracias.